Hola mis amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como pueden ver, miren cómo estoy rodeada, chicas, de nieve. Anoche cayó nieve y miren, hace un frío enorme por aquí. Quiero saludarlas a todas, a todas. Un beso enorme, chicas, a las nuevas. Gracias por estar aquí. Este es el primer video de decoración del 2022. Y voy a empezar enseñándoles la decoración que tengo aquí en mi family room. Lo primero que estuve poniendo aquí fueron mis mariposas. Ya empecé, chicas, con el color rosado, que es mi color favorito. Y bueno, aquí estuve poniendo esta guirnalda de rosas, rosadas. Miren qué bonita. Le estuve poniendo esta. Esto es de navidad, pero lo estuve dejando ahí porque creo que combina muy bien. Miren qué bonito se ve. Y las mariposas, chicas, miren qué hermosa. También tengo muchas mariposas de esas guardé casi todas y dejé esas dos afuera para si, por si la quería poner en algún lugar. Y miren qué, me combino muy bien ahí. En esta parte aquí estuve poniendo esta base blanca con estas hermosas flores. Que estas flores yo las estuve comprando en ros hace tiempo y la tenía. Tengo un closet, chicas, guardado ahí lleno de flores y voy utilizando la que me viene a la mente. Voy cogiendo la que más me combina y así. Aquí estuve dejando esto porque también se ve muy, muy bonito. Miren cómo pueden ver, miren la nieve ahí atrás. Y como ustedes saben que ya está llegando el mes del amor, miren lo que estuve poniendo. Mi pareja favorita la estuve poniendo aquí arriba de ese cojín. Miren qué hermosa, me encantan. Se ven divinas. Todavía no he salido a comprar nada, chicas, para San Valentín. Vamos a ver qué encuentro porque aquí hace un frío enorme y no me da deseo de salir, la verdad. Miren el reguero que tengo por allá, pero ahora vamos a estar organizando y vamos a estar decorando. Ya mis mesitas están listas, limpias para decorar las chicas. Y bueno, chicas, lo primero que voy a estar poniendo es esta base. Esta base, como me han preguntado, esta base era de color como floreado así. Yo la estuve pintando, le estuve poniendo esas piedras que son del Dollar Tree y lo estuve pintando de blanco y negro. Miren qué bonito se ve. Aquí voy a estar poniendo estos hermosos libros. Ustedes saben que los libros le dan elegancia a la decoración y yo les recomiendo este. Este libro es hermoso, lo pueden conseguir en Amazon. En mis videos está el link donde pueden comprarlo. Está en inglés, pero sirve muy bien para decorar porque está muy, muy bonito. Y el color te combina con mucho, con muchas decoraciones. Aquí arriba voy a estar colocando estos pájaros, que los tengo también hace rato. Esto yo lo estuve comprando así en ros, así como si se estuvieran besando. Lo estuve comprando en ros. Y aquí también voy a estar incluyendo estos hermosos candelabros que los estoy amando, mis amores. Los estoy amando. Ellos tienen arriba como si fueran un cristal, pero esta vez no los voy a poner. Simplemente le voy a poner velas. Estas velas, por si no sabían, no eran así. Yo les estuve echando glitter dorado y miren qué combinación más bonita. Para que no estuvieran así solas rosadas, pues yo estuve poniendo glitter. Así que les doy ese tic. Si tienen alguna vela por ahí que ya no les guste, pues pueden echar glitter del color de su preferencia. Y así se va mirando esta parte. Ahora vamos a pasar para mi otra mesita y por supuesto tenía que incluir mis corazones. Mis corazones que me encantan. Siempre lo uso en casi todas mis decoraciones. Lo había olvidado ahora para Navidad, pero ahora lo estuve incluyendo y más ahora que viene el mes del amor. Al corazón grande, miren, le estuve poniendo esta hermosa rosa también. Miren qué bonito se ven. Se ven divino. Ahora voy a estar colocando esta mariposa que me encanta. Esta mariposa es de Tigi Mad. Yo la estuve comprando hace rato y en el centro le voy a estar colocando esta guirnalda de bolas. Miren qué bonita. Gracias. con otras con flores acá en esta parte tengo este búcaro que era de cristal es de cristal pero era un cristal como marrón feo así y yo lo estuve pintando de blanco vieron que con una pinturita uno puede transformar todo estuve incluyendo esas flores y listo acá en esta mesa voy a estar colocando esta hermosa hoja que no sabía dónde ponerla pues dije ahí hay espacios pues la voy a poner y voy a estar colocando estos hermosos búcaro como yo le digo o base con estas hojas de magnolia que me encantan miren qué bonito se ven se ven el equipo gigante divino chicas esta partecita aquí me encanta aquí abajito de la mesa simplemente puse estos faroles como le dicen o linternas no sé estuve cambiando la mariposa para acá y estuve poniendo esta bandejita aquí y creo que se ve muy 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 bonito chicas y así se mira mi sala de estar o family room ahora a principio de año chica esperando san valentín acá ya están los cojines bien puestos allí estuve poniendo esa esa colchita la estuve poniendo ahí negra para que me combine muy bien porque no quiero dejar el negro estoy enamorada del negro chicas siento que no voy a llenar mi casa de negro pero con dos o tres toquesitos negro me va bueno me encanta me encanta cómo se ve esa combinación de rosado con negro los cojines estuve incluyendo esos dos cojines de flores que los tengo hace años lo estuve comprando en aliexpress y así se mira en mi decoración chica más adelante ustedes saben que yo siempre ando cambiando ando poniendo otras cosas ya les traeré nuevos vídeos pero esta es la que tengo ahora para comenzar el año el año men este mi color favorito las que me conocen sabe que siempre decoró con este color y quise empezar el año con mi color favorito así que si tienes un color favorito comienza el año con ese color para que para que te dé alegría te dé paz a tu casa te dé armonía porque es lo que te gusta a ti y yo soy así a mí me gusta este color me encanta y por eso siempre lo uso en y bueno mis amores yo espero que el vídeo de hoy les haya gustado muchas gracias por pasar por aquí muchas gracias por siempre por sus comentarios lindos que siempre me dejan si eres nueva no olvides de suscribirte y de regalarme un like activa la campanita chica para que no te pierdas ninguno de mis vídeos yo les mando un beso grande a todas muchas muchas bendiciones y que dios me las bendiga abrazos besos y mucha salud bye y 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